Me pareció un proyecto muy interesante, ya que si nos unimos todos, la economía va a mejorar para todos los vecinos. ¿Es difícil luchar contra las grandes cadenas comerciales? ¿Mantenerse? ¿En este caso ustedes? Sí. Ahora, ¿van a ser descuentos? Tengo entendido que hay cupones. En este caso la paletería Delicias de Michoacán, ¿cómo va a atraer precisamente gente que venga a comprar aquí? Con descuentos, con darles promociones a la gente para que vengan, para que nos conozcan. Vamos a tener de todo para que se animen a venir, a consumir. IM Noticias.